Uno cuando tiene sueño y está en la cama, pues tiene tendencia a dormirse. Yo literalmente estoy recado, pero no porque tenga sueño, sino porque me siento malita. Otra vez. ¿Qué hora es allí, Moni? Las 6 y 11 minutos, 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde, vale, vale. ¿En dónde? Argentina, ¿no? Sí. René también es de Argentina, ¿verdad? Sí. De Argentina, Buenos Aires. ¿Y tú? De Argentina, Buenos Aires. ¡Ah, ojo! Está de cerquita, qué bien. Vecina de René. O sea que en verdad... Ya dijimos que después de la cuarentena nos íbamos a ver. Claro, si es que en verdad estáis cerquita, os podéis ver. Es más, a ver, es más, incluso en la cuarentena. No, no sales tú a la calle. Porque... O sea, salgo, pero no sal... Bueno... Sí salgo, pero... Estoy intentando de no salir mucho. Porque... Ando con... O sea, no es que no quiero salir, sino el miedo. Pero es que una de estas veces que sales a caminar o sales en bici... Eh... Y literalmente... Y literalmente... Veo un montón de gente saliendo. Literalmente a la hora que salí a caminar, por suerte no había nadie. Pero en las plazas y en los lugares así públicos... Hay un montón de gente y me pongo nervioso. Pero es normal. La gente no se va a quedar en casa. Moni. La gente... Aunque estemos en cuarentena... Bueno, en cuarentena entre comillas. Eh... La gente sale. Uy, este mapa, eh. No me gusta mucho este mapa tampoco, eh. No, a mí tampoco me gusta mucho. Pero... También te digo una cosa. Prefiero este antes que los mapas cerrados. Sí, yo igual. Y la captura no se puede guardar. Eh... En el chat. O sea, tengo la memoria llena. No sé quién es, eh. Ajá. Yo tampoco, no lo he visto. Uy, qué raro. Aquí normalmente hay un motor y no está. Ah, sí. Tiene ruina, eh. Voy a ver si la veo. El doctor, creo. Es el doctor. Es el doctor. Uy, el doctor. Es que juego un montón de juegos... Hay un montón de juegos que me gustan y me los filtraron... No, no, repara, repara. Yo estoy buscando la ruina. Sí. Voy a ver si no... Ya está. Voy a ver. Ah, aquí está. Aquí también está todavía un motor. ¡Hola, Fabián! sirve el son como si sirve el son no no entiendo de momento no tengo sueño bueno ahora está la cosa calmadita estaba escondido para cegarle pero también yo directo a mí parece no puedo cegarle me persigue me persigue con yo llevarte al otro lado pero si no me ha dado si ya había caído bueno y si estás cansada córmete un rato y ya está me estoy durmiendo literalmente me estoy durmiendo escuchando lo que ustedes se llama claro si está sin llamada con nosotros no me fui me quedé muteada y me estoy relajando con sus voces ojo no pregunten que se relaja con nuestras sexo y voces vaya exacto digo que me persiguen hostia se encuentra el ruino donde está como te explico bueno yo he visto por aquí atrás un totem vamos sabes donde está como se llama el cadalso ese el el sótano si pues por ahí recto está me dejó me 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 dejó habrá ido a mirar la ruina lo veo ya viene ya viene pero si me tira al poder sabrá donde estoy estoy escondido en un estoy escondido en un matorral mierda el sótano está aquí pero aún no veo la ruina eh vale la veo te estoy curando al lado de ella vale me tiraré un poco de manía este killer se va a quedar sin ruina creo que le he roto tres totem fui por ti eh sigue teniendo ruina eh entonces que le has quitado pues lo mismo le he quitado la ruina pero lleva inmortal para para con inmortal cuando le rompe la ruina se le pasa otro totem si no habéis roto totem le quedan dos no no roto totem no hay la ruina que es mi no hay ni 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 Ese Locu ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Locu? Bienvenido Aquí estoy en la cama, aburrida Qué suerte Sí, claro ¡Ojo! ¿Qué comando ponemos? Está aquí medio campeando todo el rato A ver si me lo puedo llevar ¿Este personaje o de verdad juegas con el mando tan levantado? Es el personaje Para Jake, te juro Tuve que quitar Tuve que quitar La camp porque Ese bugueo Miraba todo el rato para arriba Y tuve que quitarla O sea que el personaje ahora mismo se está moviendo solo Vale, lleva temblores Trepidantes también Es decir Se cierran los motores No, tu comando Estoy esperando a que me digas Que Cual quieres Creo que sé dónde puede tener la ruina Eh, yo le he quitado un tótem O sea que Yo le he quitado tres Pero el Kiri no sé cuánto les ha quitado Eh, Moni lo elige Espera, ¿qué? Eh, lo tienes que elegir tú, eh, Rodríguez Pero tu personaje En verdad está súper currado Mola un huevo Muchas gracias, loco Loco, ¿estás currando? ¿O estás en tu casa? La silla grande me encanta Y el pelo también Nice Luego te digo Si estoy jugando al Lord Eh Si quieres me lo dices por Discord Creo que te he dejado aquí, ¿eh? No Yo no sé No, creo que no Pero te sigue bastante lejos A ver si te lo puedo quitar por aquí Que me vea a mí Ahí está Ahora acabo de llegar Estoy nerviosa ¿Quieres echar unas partiditas, loco? El Stitch enojado Pobre Stitch Ojo, pues no queremos que te enfades Ojo, pues no queremos que te enfades Da, ¿estás muy callado, no? Ah, no, claro, sí El Madrugón que tiene hoy No sé dónde estará la ruina, eh. He mirado todo el mapa. Tiene que tenerlo, porque... Sí, pero este es uno de los mejores mapas para esconder Totem. ¿A el DVD? Obvio, claro, al DVD, claro. Anda agresiva desde ayer. Aunque la llamada ni se notó, pero anda agresiva. Ay, esa moni. ¿Puedes ir a por el Kiri? No, me quedo guardada en el matorral. ¿What? ¿No te puedes mover? No. Bien. Solo me puede agachar. Estoy escondida. No me puedo mover. ¿Qué cojones? Me ha visto. Yo no me puedo mover. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué rata? Pringao. ¿Cómo es algo de aquí? No hay tóxica, desata, mira... Y ayer fue ese día. Vale, joder, mani. No, loco, yo no estoy agresiva. Yo estoy bugueada. Yo no estoy agresiva, yo estoy bugueada. No puedo salir. Uh, qué mareo, por Dios. ¿Cómo es algo de aquí? Acabarás haciendo ruido y te tirará. Y morirás. Y yo escaparé. Escapa. Es que estoy bugueada. Literal. Lo que pasa es que estaba conmigo, le he perdido. Tengo que quitarme la locura. Prueba a agacharte, moverte. Sí, te lo estoy haciendo el rato. Incluso corriendo. Pues, ¿cómo me he metido ahí? Pues, iba a desenganchar al guiri. Y, no sé. He pisado por aquí y aquí me he quedado. ¡Uy! ¿Ha salido? Casi. Oye, por un momento que me salía. Estoy riendo muy bien. ¿Qué cojones? Pero es que no sé dónde estás. ¿Tienes pájaros ya? No. Estoy porque ahora bugueada. Todo al lado de una casa. Yo estoy reparando mientras. Repara, repara. ¿Qué puede salir? ¡Qué rabia me da esto! ¡Qué fail de juego! Sí, sí, a ver. Va, no te enfades ni nada. ¿Te gusta mi amote de este? A ver si te veo. Está muy nice ese amote. Joder, tío. Son estos dos amotes de la misma streamer. Me estoy mareando, ¿sabes? Y todo. ¿Qué estás? ¿Por las casas estas? Estoy al lado de una casa. Al lado de un gancho. Sí, bueno, hay muchos ganchos. Ya. Creo que va hacia ti él, ¿no? Sí. Está por aquí, cerca. Te veo. Tiene una trampilla aquí. En medio de la carretera. ¿Y no te pega ni nada? ¿Eh? ¿No puedo salir? A ver yo. Si te pega o algo. Qué raro. No te puedo empujar tampoco, claro. A ver, intenta irte hacia allí. No. Y no sé cómo hacer ruido, porque aquí no hay nada para hacer ruido. Tienes que quedarte quieta y que te salgan pájaros. Pues nada, me quedaré quieta. Yo voy a ver las puertas. Él cerrará la trampilla. Porque sabe dónde está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Qué vaya mierda de juego, por Dios. Tanta mierda es. A ver, si es que me he quedado pillado, ¿no puedo salir? Ya, ya, ya. Uy, es que se me cae el manto. Creo que me ha visto, ¿no? Sí, sí, sí. Este juego... Sí, lo ha visto. Es Nico, en Dead by Books. Sí. Dead by Books. No sabe que te gustaban tanto los naturales, o es que ya. Mira. A ver, para esconderme, sí. Pero para quedarme ahí bugueada, no. Mira, tengo un cuervo. ¡Hola, cuervo! Por favor, cuervo, sácame de aquí. Bueno. También lo ha matado al reto. Sí. Ahora dos. Tiene otro cuervo. Ah, tampoco tendré tres. Le están llegando notificaciones ahora. Ahora tengo tres. Va hacia ti. Menos mal. A ver si me dejas salir. A ver, a ver, si no te puede ni coger. ¿Te imaginas? Sí, sí puede. Y te vas a desbuguear en cuanto te tire. Va a aprovechar para... Sí, está aprovechando. ¡No! Me ha pegado y no me muevo de aquí. Y me deja. Claro, sabe que eres un blanco fácil. Vale, ya está. No, pero no... Yo no me puedo salir. ¡No me puede coger! Ahora. Ah, que sí queda un bukel. Ah, no, menos mal. ¿Te imaginas? Yo se me había quedado un bukel. Vale, ¿hacia dónde ha ido? Está al lado de la trampilla. Vale, yo estoy al lado de una puerta. A ver si me da tiempo. ¡Ah, es primer cuelgue! Es una nueva aventura, eh. Voy por ti. Pensé que morías. No, da igual, da igual. No, venga, no va. No, no, voy, 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 voy. ¿Voy o no voy? No, 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 no. Bueno. Eso está aquí. Está enfrente mío, o sea que... ¿Te vienes, loco, una partida? Sí, me ha dicho que sí. Bueno. Hubiera molado que él se hubiera quedado bukel. Sí, hubiera estado muy... Muy nice eso. Pero aquí ahora no, porque imagina que está todo el rato encima. Si se hubiera quedado el bukel, ACDC, seguro. No, pero mátate ya, quieres. Ya, ahora te paso, ¿eh? Mátate, ¿no? Me mato, va. Morición. Y me hice la morición. A ver a qué puerta va primero. La trampilla estaba al lado mío. Sí, sí, lo sé, pero él la va a estar campeando. Vamos a poner a loco, aquí. Tiene que venir a esta puerta, a mirarla. Mira, chao. A ver si viene a mirarla. ¡Holi! ¡Holi! ¡Eso es loco! ¡Eso es la hoja! ¿Cuánto tiempo? No sé, cuatro. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Ahí viene. Tanto no, ¿eh? Pues sí. No me ha visto. No te ha visto, ¿no? Y me ha tirado los rayos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que le he dejado un toque antes de que se ponga en rojo. Claro, así no sabe que ha estado ahí. Bueno, a ver si sigue enseguida, ¿no? Se da igual, pero ya se va. Es nivel 3. Ya se escapa. ¿Qué nivel es? No, hay, no lo piso. Pero es bajo. No, el killer no es muy bueno, ¿eh? Porque yo me he escapado de él varias veces. Yo creo que ni me ha colgado. Bueno, pues mira, mando una pepita por premio de consolación. Pues nice. Bueno. Algo es algo, ¿no? Sí. En este caso es mejor. 8.000 en todo, menos objetivos. Comparte un poco. A mí también me ha expulsado que era. A mí también, a mí también, a mí también. Vale. Yo lo que le he roto ha sido el devorador. Y ya lo he roto. A mí también. Gracias.